Duca recontra picante con Cassini en el loco y el cuerdo. ¿Qué querés que hagamos? Después que lo designaron, aparecieron todas las fotos esas que aparecieron. ¿Y? ¿Y qué querés hacer ahí? Llamar por teléfono. Ay, sí, ya estaba. ¿Llamaron? No, pero yo te quiero decir que ya estaba. No, ya no, no, no pensés, contéstame rápido. Te estoy diciendo que ya estaba puesto el árbitro, ¿qué querés que hagamos? ¿Y sabías que perdías? Ya estaba puesto el árbitro. ¿Aceptaste perder un clásico de lo que encontró el río? No, no, ¿cómo vamos a aceptar perder? ¿Y si no te cobraron un gol que era un golazo? Nosotros no aceptamos perder nunca, bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿qué? ¿Fallaron? No creemos que fallamos en eso. Ya te habían garchado allá en la cancha de River, de la misma manera. Sí. Y a qué lo atribuís. Y bueno, pero... Mirá que acá no pasa nada, acá puedes hablar contra quien sea. Nosotros lo único que queremos hacer es participar, como lo dijo siempre nuestro vice. Nosotros queremos participar. Nosotros no tenemos por qué llamar a nadie. De ventaja no puede participar. Por qué meterle presión a uno o a otro. Nosotros queremos jugar al fútbol, queremos participar. Y no es que seamos carmelitas descalzas. No, se es boca, se ha pusido todos los árbitros de libertadores. Es un canje. ¿Cómo vas a decir eso? Es un canje. Cagáme en el campeonato, pero dámela a libertadores. ¿Y dónde sacaste eso? No, vos dijiste. No somos carmelitas descalzas. No, bueno, pero para... Porque vos me estás diciendo cómo aceptaste eso. ¿Y qué querés que haga? Que cierre la puerta del club y que no venga a dirigir? Pero casi ni yo te conozco. Me viste y me dijiste que no me pagaste el contrato. Ahora, ¿te pusieron un árbitro? Tenía la camiseta de River y te quedás callado. No, bueno, no. ¿Qué pasó? No, nada. ¿Quedaste tranquilo que en Palmeiras está todo arreglado? No pasó nada, no. No, no. ¿Y dónde viste que estaba todo arreglado? Sí, sí. No sé. Hubo uno que la paró con la mano, ¿no? ¿Quién la paró con la mano? Está bien, no. Por ahí no. Rojo, pulsión directa tampoco. ¿Y si no le pegó? No te pulsaron ningún jugador y no te cobraron un penal en contra. ¿Cómo si no pulsaron? No, no. Para atrás. De ese partido para atrás. ¿Y por qué? ¿Y si pegaron la patada? ¿Tienen cabechado? Pero si no, no hubo patada. Me voy a meter un segundo. No hubo nada. ¿Qué está buscando? Este es el comienzo. ¿Qué está buscando? Yo creo que ahí la AFA o el...